Estamos en vivo a ver al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta tarde, recordar, se rendirá el tercer informe anual de labores de parte del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Estamos viendo al presidente acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Se dirigen a los plenos del alto tribunal del Consejo de la Judicatura Federal. Nuestro compañero reportero sigue de cerca, Juan Sebastián Solís sigue muy de cerca al presidente. Y nos tienes más detalles. Te saludo con gusto esta tarde de 15 de diciembre a la 1 de la tarde. Se espera que sea esta rendición de labores. Adelante. Así es, Alejandra. Muy buenas tardes. Efectivamente, salió el presidente por un costado de Palacio Nacional, por la calle de Corregidora, y está avanzando junto con su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, rumbo a la fuerza principal de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para escuchar como invitado de honor el tercer informe de actividades del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Esta visita se da después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió parcialmente la aplicación del acuerdo que publicó el presidente de la República, en el que clasificó como de seguridad nacional los proyectos prioritarios impulsados por su gobierno. Esta mañana en la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como muy buena la decisión de la Suprema Corte de suspender parcialmente la aplicación del acuerdo presidencial. dijo que esto está de acuerdo con esta resolución de la Corte y que sólo tiene o tiene su gobierno que presentar los informes para que haya transparencia. Dijo que siempre dijo que iba a ser así, que este decreto no era para ocultar nada, sino para avanzar y simplificar los trámites. Así es que se espera que este informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia dure alrededor de una hora. Después el presidente López Obrador y su esposa tendrán la opción de quedarse a la comida que tradicionalmente ofrecen los ministros de la Corte una vez que se rinde el informe del ministro presidente. Así es que aquí sobre Avenida Pino Suárez hay un grupo de personas que al salir el presidente de Palacio Nacional hicieron una serie de peticiones. El presidente avanzó, únicamente los saludó y pues se esperarán aquí a su salida, Alejandra. Muchísimas gracias, estamos muy pendientes porque ahora vamos también en vivo con nuestra compañera reportera Jessica Murillo. Ella ya está al interior de estos plenos del Consejo de la Judicatura Federal y nos tiene toda la información. Adelante, querida Jessica. Gracias, Alejandra. Muy buenas tardes. Efectivamente, como podemos ver en este momento, se hacen los honores al presidente de la República. Fue justamente la comisión de recepción encabezada por la ministra Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Parzat, quienes le dieron la bienvenida. Reciben al presidente, quien viene acompañado de su esposa. Comentarse que, bueno, ahorita lo acompañarán hasta el salón de pleno de esta Suprema Corte de Justicia, donde el presidente pues tomará asiento justamente para escuchar atentamente el tercer informe del ministro Arturo Saldívar. En esta ocasión el presidente no hace uso de la palabra, viene como un invitado de honor. Y posteriormente, una vez que concluya este, no se ha confirmado que haya la tradicional comida que se ofrece. Esto viene evidentemente por las condiciones de pandemia en las que todavía estamos y todo el mundo, Alejandra. Comentarse pues que se llega a este informe, justamente ya con el tema resuelto, una vez que entró la reforma judicial en vigor y se tuvo que resolver si procedía o no procedía a la ampliación de mandato que se había incluido en un transitorio. Recordar que el ministro presidente Arturo Saldívar fue justamente en el mes de agosto cuando anunció que él no aceptaría esta ampliación. Sin embargo, sus compañeros tendrían que analizar esta propuesta que se hace desde el Congreso. Y hace apenas, aproximadamente un mes, se resolvió que era inconstitucional esa ampliación que se proponía de otros dos años más para el ministro Saldívar, además de algunos de los consejeros de la Judicatura Federal. Comentarse que una vez que se resolvió esto, se dijo que era inconstitucional. Gracias.